Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía y bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a grabar un vlog de cambio de casa de mi hermano. Uno de mis hermanos se cambia de casa y estamos acá en la casa nueva. Bueno, está al fondo. Ya se las voy a mostrar. Estamos sacando las cosas del camión, así que les voy a ir mostrando el día de hoy. Son las 1 de la tarde y tengo mucha hambre, pero no sé cómo estamos en todo esto del cambio, sacando las cosas del camión. No sé qué iremos a almorzar, así que espero que sea algo rico, que tengo mucha hambre y obviamente haciendo esfuerzo y todo. El hambre es real. Así que eso, espero que disfruten el vlog de hoy. Bajamos todo el camión, lo que nos queda es el refri. Estoy esperando obviamente a mis hermanos que vengan porque yo no me lo puedo solar, obviamente. Así que después vamos a tener que volver a la casa y traer todo lo que falta, que son las camas, la lavadora, la cocina y las otras cosas chicas que le quedan a ellos. Les voy a hacer un house tour, así, rapidito. Allá viene mi hermano. Mi otro hermano, el Rodrigo. ¿Y el hermano? ¿Para quién es? Para YouTube. Es un camino muy largo. La izi está adentro, así que la vamos a grabar también. Esta es la casa. Mucho patio. ¿Y si no la? Te amo. Te amo. Estás cocinando. La cocina. El baño. Se hizo la luz. Living comedor. La pieza número uno. Y la pieza número dos. Estaba acá donde está la Isidora. ¿Cierto, mi amor? Un chocolate. ¿Te lo vas a comer? ¿Quién te lo dio? El baño. La antigua casa. Sacando la tele. Falta llevar el mueble. El sillón, la tele, ese cuadro. Las plantas. Ahí llegaron. Los chicos. Ay, ¿qué vas a sufrir o no? ¿Estás lo pesado? Me ayuda. Dale, ¿llevaron cosas más pesadas? Suscríbete para un nuevo panchón. Las plantas. Ay. ¿Qué onda? Te voy a pintar Te voy a pintar Te voy a pintar Te voy a pintar tiren burbujas vamos en camino a cargar el camión por tercera vez y espero que sea la última, ojalá, así que hoy estoy súper cansada como si la que fuera a cambiarse de casa fuera yo último esfuerzo vamos entre tanto ir y venir, olvidé cerrar el vlog, estamos en el mismo día pero ya llegué a mi casa, estoy en el baño, se está bañando la easy y yo también me voy a pegar una bochita y el tuto estoy súper cansada como si el cambio de casa hubiese sido mío, te juro que, les juro, perdón, que mi hermano tiene que haber quedado muerto también adotarse y yo creo que iría a acostarse porque nosotros llevamos todas las cosas a su casa nueva pero lo que queda ahora de ordenar es terrible lo que uno mete en bolsas, en cajas todos, hacer las camas, armar cosas, armar los muebles ahí estaba todo hecho un despelote pero es una tarea que ahora le queda a ellos los costos de haberse cambiado a una casa mejor, les deseo lo mejor, amo a mi hermano, a mi cuñada y mi sobrina con todo mi corazón así que por eso lo hice con mucho amor, con mucho gusto, fue un lindo día agotador pero un lindo día y espero que disfruten el vlog, conozcan un poco más de mí, de mi familia y me apoyen con un me gusta y eso, que estén súper bien y que esperen los siguientes videos, chao